Sí, por suerte, gracias a Dios en aquella oportunidad habíamos dicho con nuestro Gobernador Alberto Beretinec que íbamos a recurrir rápidamente a dar respuesta, de la misma forma que recurrimos con nuestra presencia, el otro día estábamos recorriendo la zona y la verdad que estábamos muy amargados porque el daño que había hecho en aquel entonces la tormenta fue increíble. Pudimos en algunos casos llegar rápidamente con soluciones a aquellos que habían perdido bienes, que habían perdido sus pertenencias, pero bueno, sin lugar a dudas que faltaba y el mayor daño estaba en la zona de nuestros paisanos productores, de nuestra gente, de los productores laneros, daños que fueron muy graves, así que a partir de allí se empezó a hacer todo el trabajo con la gente y los técnicos del ente de la línea sur, la gente de la región trabajando junto a los intendentes, todos los intendentes de la línea sur colaboraron, se pusieron a disposición y se empezó a trabajar también a partir del PRODERPA buscando financiamiento para tratar de llegar con una pequeña ayuda, tal vez no resolver todo el problema pero sí una pequeña ayuda, lo que hemos hecho hoy y es esto precisamente, esa pequeña ayuda que habíamos comprometido en su momento, entregarla el día de hoy a más de 60 productores de distintos lugares, tanto de Jacoasi como de la zona de Comayo. Uno tiene que ver la cara de nuestros productores de alegría cuando recibe, aunque sea muy poco, pero creo que lo que satisface en ello es ver que el Gobierno está presente, es ver que el Gobierno con poco aunque sea, pero se acuerda y está en estos lugares y los acompaña, así que para nosotros también fue una alegría inmensa poder reencontrarnos y reencontrarnos dando soluciones. Nos llevamos también otros reclamos que son lógicos, nos llevamos reclamos de la escuela albergue, nos llevamos reclamos de algunas obras públicas que están faltando en la zona, nos llevamos reclamos particulares de algunos vecinos, así que de la misma forma que fuimos dando respuesta con esta ayuda económica para los productores que han sido afectados por la tormenta, lo vamos a hacer también en los otros casos. Usted ha hablado hoy de, decía, no estamos haciendo ninguna ayuda, sino estamos empezando a devolver una deuda histórica que tiene el Estado para con los productores de esta zona de la provincia y también tiene que ver con lo que se estuvo haciendo hace unas semanas pasadas atrás en Mencue. Sí, sin lugar a dudas. Esto, digamos, es un convencimiento que tenemos con el Gobernador, cada vez que llegamos nosotros con alguna solución, no es la ayuda que llega desde el Gobierno, sino que esto, no es devolver derecho a nuestra gente de la línea sur que durante muchísimos años le fueron negados, lo de Mencue, hoy yo lo ponía como ejemplo, más de casi 100 años reclamando por una expendedora de combustible, algo que por ahí parece tan sencillo y no lo es, pero que a través del Gobierno Nacional y de lo que había definido la Presidenta de la Nación en su momento, de armar 15 módulos especiales para despachar combustible en distintos puntos del país, bueno, tuvimos la suerte de que uno de esos módulos llegara a la provincia de Río Negro y entregarlo a Mencue, va a resolver problemas no sólo de Mencue, sino de todos los parajes que están alrededor de Mencue, de Laguna Blanca, de Naupagüen, de Aguada Guzmán, de Chacicó, de la gente que vive en los campos, que le va a permitir poder cargar combustible en su vehículo y en sus máquinas de trabajo. Antes lo hacían de una forma muy riesgosa, trasladando el combustible detrás de su camioneta, poniendo en peligro sus vidas y por supuesto violando leyes porque no había otra forma de poder llevar ese combustible. Hoy ya tienen una estación de servicio y no sé, estamos peleando ahí por otra. Tal vez tengamos alguna otra buena noticia para la gente de la línea azul para algún paraje con una de estas pendedoras de combustible. Pero bueno, digamos que estamos en trámite con eso. ¿Hay algún nombre? Hay alguna punta como para decir podemos llegar a conseguir algún otro módulo, pero estamos trabajando en eso.